Le quería dar la bienvenida por entrar a esta reunión y cederme un espacio de su agenda para que usted también pueda participar. No, muchas gracias a ti por haberme invitado. Mi nombre es Silvana Gamboa. Bueno, actualmente trabajo en la escuela política. Bueno, soy ingeniera en electrónica y control. Soy máster en sistemas de control. Y soy doctora en ingeniería eléctrica. Ahora estoy casada, tengo dos ya chicos, no son tan jovencitos. Mi hijo está ya en los 17 años, está próximo a entrar a la universidad. Mi hija está en noveno de básica. ¿Se podría definir en cinco palabras? Pienso que mi primer papel, a pesar de que mi carrera sea técnica, a pesar de que tengamos que trabajar, creo que la primera cosa en mi vida es ser mamá. Creo que la siguiente cosa, pues yo creo que me describo y me preocupo mucho por mí mismo como mujer. También pues le dedico tiempo a mi esposo, así que considero que soy esposa. Soy ingeniera y también, pues bueno, también soy profesora. ¿Qué le motivó a seguir esta carrera? Como que siempre fue más afín para mí la matemática más que las otras ciencias. Entonces yo, por ejemplo, no soy muy buena para la memoria. Por ejemplo, para estudiar historia, soy un poco malita para acordarme de fechas, para acordarme tal vez de cosas exactas. Entonces si yo quería acordarme o aprenderme algo de memoria, siempre tenía que de alguna forma acomodar o hacer algún juego matemático para poder acordarme de las cosas. Entonces yo creo que mi habilidad estuvo más bien a las matemáticas. Cuando era adolescente, yo escuché sobre las computadoras. En ese tiempo yo no tenía computadora. Yo supe de las computadoras y me pareció interesante, muy interesante lo que hacían. Y por eso es que a partir de ahí, como que siempre surgió la curiosidad y creo que es lo que definió a que yo quería ser ingeniera. Y por eso luego entré a la EPN, a la Politécnica, y pues me decidí por una ingeniería. ¿Cuál ha sido su obstáculo más difícil de superar? El obstáculo más difícil creo que fue el miedo adentro. Tal vez ese miedo de no poder conseguir las cosas. Si bien no soy tan viejita, pero sí por lo menos para el tiempo en el que yo entré a la universidad, sí había todavía esa creencia de que la ingeniería era cosa de hombres. El obstáculo más complicado en mi vida ha sido tal vez ese miedo y la inseguridad. Más allá de eso, creo que el resto de lo que piensen o el hecho de que seas mujer, creo que no es un impedimento. Es más bien tu miedo que puedes tener adentro. Si usted pudiera volver en el tiempo, ¿qué le diría a tu yo de 10 años? Primero, yo creo que no le diría en realidad o cambia o haz algo diferente. Tal vez un par de consejos porque yo creo que todos te llenan. Así que ninguno, así haya sido un tropiezo, yo creo que ninguno vale la pena omitirlo. Porque te ha hecho crecer. Entonces pensaría que si yo pudiese regresar al pasado, me daría un par de consejos. Tal vez un consejo que me daría es que lea más. ¿Por qué? Porque pienso que cuando eres niño, cuando tú lees, tú puedes fomentar la imaginación. Y cuando tú desarrollas esa imaginación, puedes soñar. Y cuando tú sueñas, es como trazarte una meta a futuro. Porque cuando eres niño, el sueño de un niño puede convertirse en realidad. Cuando eres adulto, puedes convertir ese sueño, puedes convertirlo en una meta. Leer más, imaginar más. Yo creo que eso es lo que me diría. ¿Qué es lo que le ha hecho sentir más orgullosa? Yo creo que lo que me ha hecho sentir más orgullosa es haber terminado el doctorado. ¿Por qué? Porque a diferencia de cuando estudié la ingeniería, cuando yo estudié la ingeniería, yo no estaba casada. Era soltera. Cuando yo hice el doctorado, yo estaba casada. Tenía a mis dos hijos ya. En ese tiempo, mi hijo tenía siete años, mi niña tenía tres años. Y pues, estudiar el doctorado, yo el doctorado lo hice en Argentina y un tiempo en Alemania. Y mis hijos se quedaron en Ecuador. Ah, creo que fue el tiempo más duro dejarlos. Pero yo creo que lo que más orgullosa me hace sentir es que, a pesar de que fue un tiempo duro, difícil, porque me separé de los tesoros de mi vida, pero terminé. Lo logré, a pesar de que sufrí un tiempo bastante difícil el de no tenerlos junto a mí por cuatro años. Yo creo que ese es mi más grande orgullo. ¿Hasta dónde se ha planteado llegar con su carrera? Yo creo que tal vez el hecho de que eres mujer te hace más sensible. Y pensaría que siempre el objetivo nuestro como mujeres es aportar. Claro que siempre podrás aprender más. O sea, no puedes decir que ya has llegado a aprenderlo todo. Siempre podrás aprender más. Pero mi objetivo sería que lo que he aprendido se pueda llevar a algo práctico y que sea útil. Yo en mi caso, mi carrera es técnica, mi carrera está orientada más bien a lo que es automatización de procesos de producción. Un escenario ideal sería que yo pueda llevar lo que aprendí, implementarlo. Sobre todo a mí me gustaría apoyar mucho a la pequeña industria. Me gustaría ayudarles en lo que es la automatización. Y a esa pequeña industria que muchas veces es un poco frágil, un poco débil. Si de repente podemos ayudarles a automatizar, pueden ser más eficientes, pueden tener mejor rédito. Y que quizás ahora para ellos está un poquito limitada porque al ser pequeña empresa o pequeña industria no es que disponen de mucho capital. Entonces, si de repente tú puedes ayudarles con tu conocimiento para que ellos puedan adquirir tecnología a bajo costo, pues puedes hacer un aporte. Me gustaría, si es que es posible, tal vez ahora que estoy en la universidad, poder hacerlo. O quizás, quizás, si a lo mejor a través de la universidad no es factible, pues quizás a futuro pensar en algo propio, una empresa mía que pueda trabajar en esa parte. ¿Qué consejo le daría a las niñas de hoy? Yo creo que les aconsejaría lo que pensaba. A los niños es, creo que leer mucho, pero sobre todo no porque tengamos que estudiar, sino porque tengamos que desarrollar nuestra imaginación. Yo creo que leer es una forma en la que tú piensas, en la que tú imaginas. Y cuando tú desarrollas esa imaginación, puedes crear. Y el momento en que ya tú puedes crear, puedes pensar en que a futuro eso se convierta en algo real. Y que no solamente sea orientado a ingeniería, no solamente a la matemática. Si es que alguien lee, sueña y quiere ser músico, pues que lo sea. Si es que alguien quiere, no sé, ser artista, que lo sea. Pero siempre que se tracen como que en base a los sueños del niño, se tracen una meta. Para que cuando crezcan, pues eso, por esa meta nosotros trabajemos y la hagamos realidad. ¿Cómo ha contribuido tu carrera a la sociedad? En mi caso, he tenido la oportunidad, yo creo que con mi carrera, de ubicarme en tres escenarios diferentes. Entonces, en primera instancia, tuve la oportunidad de ejercer la ingeniería. Fue ingeniera, soy ingeniera en electrónica y control. Y tuve la oportunidad de un tiempo trabajar en una empresa que estaba orientada a automatización de procesos. Entonces, ¿qué trabajamos? Trabajamos sobre lo que es el proceso de producción de petróleo. Nuestro objetivo era hacerlo más eficiente. Y eso de ser más eficiente, pues implica que vamos a tener mayor productividad, mayor rédito. También lo hicimos para sistemas de energía eléctrica. También el objetivo ahí era mejorar ese proceso, hacerlo óptimo. Los sistemas que nosotros implementamos tenían eso, justo como objetivo, lograr un uso más eficiente de la energía. Entonces, fue creo que interesante el hecho de que siendo ingeniera, a pesar de que es algo técnico, tú puedas aportar al desarrollo de algo que puede ser beneficioso para todos, para el ambiente, beneficioso para la gente. Entonces, creo que ese yo considero y es un aporte con el que me suelo sentir contenta. También, cuando trabajé en el doctorado, yo hice un aporte más al desarrollar herramientas para controlar los sistemas de energía. Entonces, si bien es algo pequeño, yo creo que es como un granito de arena en el objetivo de mejorar lo que es el control de los sistemas de energía. Y bueno, ahora que trabajo como docente, creo que he podido aportar con lo que he aprendido antes, mientras trabajé afuera, mientras estudié, pues ahora como docente puedo compartir el conocimiento con los chicos. ¿A dónde le ha permitido llegar su carrera? Yo me acuerdo desde el tiempo en que cuando empecé a trabajar, y trabajaba justo para la empresa que te mencionaba, he estado desde el oriente ecuatoriano, allá en la selva, cuando trabajaba en el proceso de petróleo, cuando trabajé con los sistemas de energía, he estado allá, de lejos, creo. Creo que no solamente en el sentido de que te ubicas en el proceso que estás realizando, sino también el hecho de que está en medio de algo que tú tienes que proteger, como es la selva. Entonces, que las cosas que están ahí, tú tienes que hacerlas bien, porque están en medio de algo que hay que cuidar. Entonces, he estado desde ese punto. Luego, cuando hice el doctorado, bueno, pude estar en la universidad en Argentina, luego tuve la oportunidad de estar en la universidad en Alemania. Creo que en la universidad en Alemania, una experiencia creo que bastante enriquecedora, porque estás frente a una sociedad completamente diferente a la nuestra, y con una visión diferente, tal vez con unos años más por sobre la, por lo que sería la sociedad ecuatoriana. Y tal vez lo interesante de todo esto es que puedes ver una visión nueva de cómo ingenieros alemanes ven, o su visión de los problemas actuales, cómo ellos plantean manejarlos. Y quizás eso te ayuda a cambiar un poco la visión que tienes tú, y quizás en cierto modo traer un poquito de eso y compartirlo acá. Si pienso en a qué nomás he podido llegar con mi carrera, pues pensaría a eso. O sea, tan lejos como el oriente ecuatoriano o allá cuando estuve en Alemania. ¿Me podría compartir algo personal que haya marcado su carrera? Creo que al igual que todos, y bueno, en especial cuando eres mujer, hay muchas cosas que van marcando tu vida al tener, por ejemplo, los hijos, te cambia un poquito porque cambias tal vez esa libertad de poder hacer cosas. Pero si pienso en un punto muy, muy importante, y bueno, lo he pensado. Yo tengo mi esposo, mi esposo también es ingeniero, al igual que yo. El momento en que yo empecé a trabajar con él, porque pues bueno, nos conocimos como compañeros. Yo creo que cuando lo conocí a él, creo que marcó, si bien era algo personal mío, también marcó algo muy importante en mi vida. ¿Por qué? Porque bueno, yo considero a mi esposo es un ingeniero muy, muy inteligente. Y lo que fue interesante cuando empezamos a trabajar juntos es que a él le gustaba siempre hacer algo nuevo. Entonces siempre le gustaba pensar, le gustaba resolver los problemas. Y cuando tú trabajabas con él, él siempre te incentivaba que también resuelvas algo nuevo, que siempre trates de hacer algo mejor. Y qué fue lo lindo de todo eso es que él siempre incentivaba al resto de personas a que también lo hagan. Y yo creo que con él vencí mucho de los miedos que tenía, sobre todo cuando te decían que eres mujer, que tú no puedes, o que la ingeniería no está hecha para mujeres. Yo creo que con él yo aprendí a vencer ese miedo y a sentirte igual. O sea, todos éramos iguales. Todos vamos a resolver un problema. Todos tenemos las mismas capacidades. Y entonces creo que ese punto, que si bien es personal, influyó mucho también en mi desempeño como profesional. Porque me ayudó a perder ese miedo. Ese miedo a él quizás no poder. Muchas gracias por darme este tiempo para yo poder entrevistarla. Espero que haya disfrutado lo cuanto yo disfruté hablar con usted. Muchas gracias, Brianna. Te agradezco mucho por la entrevista. Y pues, que te vaya muy bien con tu proyecto. Y muchas gracias por habernos tenido en cuenta. Gracias. Espero que usted cumpla lo que usted se proponga. Muchas gracias. Igual tú, muchos éxitos. Tienes toda una vida por delante. Así que, pues bueno, muchos éxitos en lo que planifiques hacer a futuro. Gracias. Que tenga una linda tarde. Gracias. Gracias.